Estamos de regreso con cambios bastante fuertes, los cuales debes conocer y los cuales llegarán este 5 de marzo. Así es, queda poco tiempo para que estos cambios entren en vigor y conozcas en este video cómo te va a afectar. Ya que sí, si tenías alguna build creada de Strand, Solar o usabas arcos, snipers, automáticos, entre otras armas importantes y que son meta, pues sin duda te va a afectar. Además de que perks bastante conocidos y famosos tendrán cierto reward con el único fin de que las cosas cambien para bien o para mal. Eso nunca se sabe con Bungie. Dicho eso, pon mucha atención que comenzamos. Bien, primero que nada, hablemos de las actualizaciones del sandbox. Comenzando con las habilidades. Lo primero, la atadura. Subclase que está dando de qué hablar ya que está haciendo un desmadre en crisol. Seguramente te has topado con un chingo de cazadores que spamean los fantasmas o hechiceros que spamean también las hilarachas que son estas cucarachas castrosas que son imposibles de destruir y que hacen un desmadre en crisol. Pues bueno, han decidido hacer ajustes para darle una pronta solución. El aspecto fantasma hilado, nos dice Bungie, que actualmente tiene un rendimiento superior en actividades PVP de alto nivel. Esto particularmente en pruebas de Osiris. Creen que hay dos cuestiones fundamentales que impulsan este rendimiento excesivo. En primer lugar, el tiempo de actividad del aspecto fantasma hilado es significativamente mayor de lo que creemos que es saludable. Particularmente con el rápido tiempo de reutilización de la esquiva del cazador, combinado con las dos cargas de granada, que nos da el aspecto seda de viuda. Que como sabes, este aspecto, para el cazador en especial, otorga dos ganchos o dos granadas de cualquier tipo. En este caso, en crisol, o la build correcta, sería seda de viuda más fantasma hilado. Y en vez de ponerte la granada de gancho, lo que solía hacer la gente es ponerse la granada de hilarachas para tener dos granadas de estas. Y junto al fantasma, cuando lo destruías, era un spam brutal de hilarachas que nadie podía detener. Y más cuando iban dos cazadores con esta build. Ahora, a la fórmula, la gente le sumaba el sexto coyote para tener dos esquivas. Pues bien, van a implementar un cambio que va a aplicar una penalización de regeneración de habilidad de clase cuando se utilice el fantasma. Esta penalización, como puedes observar, será de un 50%, haciendo que no se pueda utilizar de forma constante. O que si te vas a poner el aspecto fantasma hilado, en vez de que tu esquiva, por ejemplo, si usas evasión de tirador, tardará más en cargar. Esto chicos, siempre que utilicemos fantasma hilado. Ahora te preguntarás, bueno Zayt, ¿en crisol van a bajar el daño o lo van a mantener igual? No te preocupes, vamos para allá. Y es que para que esta build haya funcionado de forma correcta, las hilarachas, que son las cucarachitas que deja el fantasma, hacen un daño considerable. A día de hoy hacen un daño de 40, pero si a la fórmula le sumabas hilo de evolución, que es el fragmento de cuerdas, el daño subía a 45. Pues bueno, lo primero que van a hacer es aumentar el cono de asistencia para apuntar. De 0,41 metros a 0,5, con el único fin de que cuando quieras destruir estas cucarachas o hilarachas, sea más fácil de dispararles. Ahora, así mismo se va a reducir el daño base contra jugadores de 40 a 35. Lo que mencionábamos, van a reducir su daño. Y si te equipas el fragmento mencionado, hilo de evolución, en vez de que haga 45 de daño, simplemente va a ser 38 esta granada. Y además se va a solucionar un problema por el cual el grupo de hilarachas no detonaban en cadena de manera confiable cuando una era destruida. Y es que sí, desde el principio, cuando hicimos pruebas en Sidelabs, nos dimos cuenta que cuando destruíamos una hilaracha, te destruían todas, pero llevado a la práctica o en una situación real, a veces destruías una y las demás te seguían como malditas locas. Así que van a arreglar este pequeño pero gran pinche problema que teníamos con las hilarachas. En otras palabras, tenemos un nerf importante a esta build del cazador. Yo sinceramente creo que es un cambio fuerte, por lo cual siento que ya no va a ser tan utilizado, porque ya no va a ser tan efectivo. Reitero, la teoría es muy diferente a la práctica, ya veremos qué pasa el 5 de marzo. Y bien chicos, tenemos un buff a Aguja Arcana. Aguja Arcana es una habilidad del hechicero, especialmente su melee cargado, el cual prácticamente nadie usa, porque es bastante inútil. Siendo sinceros, aunque cargues 3 cuerpo a cuerpo, no son nada efectivos, simplemente sirven para combinarlos con el aspecto paso al tejido, el cual te hace invisible, siendo hechicero de atadura. Pero ahora, como puedes observar, se va a aumentar el ángulo de asistencia de puntería de este cuerpo a cuerpo. En otras palabras, se le va a aumentar un 50% el aim assist con el único fin de que tenga un mejor traqueo y no se pierda el golpe, porque sí, yo lo he utilizado y en verdad a veces no da ni madres. También se le va a aumentar la distancia de caída de asistencia para apuntar, por lo cual ahora al dispararlo, la asistencia empieza a caer a los 45 metros, lo cual está bastante, bastante bien. Antes empezaba a caer la asistencia a los 30 metros. Y también se va a aumentar la velocidad de seguimiento. Este aumento será de un 5%. Bien chicos, hasta aquí todos los cambios a la atadura. Déjame en la caja de comentarios tú qué opinas. Y bueno, ahora hablemos de dos habilidades o dos buffs muy importantes para la subclase solar. Restauración y Radiante. Restauración, como sabes, se encarga de regenerar tu salud y escudos poco a poco. Y aunque recibas daño, este beneficio no se detiene. Y Radiante, pues prácticamente te da un buff de daño, haciendo que tus armas se vuelvan más potentes en un 15% extra. Y es que a día de hoy, activar estas habilidades juntas tienen una serie de errores con la extensión de temporizador. Particularmente cuando utilizabas el fragmento Ascua de Misericordia y Ascua Empiria. Haciendo que el 5 de marzo puedas acumular más restauración y Radiante sin que este se reinicie. Porque sí, el error era que se reiniciaba el tiempo cuando realmente lo que tú estabas haciendo era conseguir más tiempo. Lo que en cierta forma era bastante molesto. Porque parecía que estabas haciendo tú mal las cosas, pero realmente era el juego que no estaba midiendo bien el tiempo de restauración y Radiante. Y bueno, ahora con el tema de los fragmentos mencionados Ascua de Misericordia. Va a extender la duración de restauración actual en 2 segundos cuando se recolecte una Anima Ignea. Esto si no tienes ninguna restauración activa. Y si aún no tienes restauración activa, recolectar cualquier Anima Ignea te va a dar 2 segundos de restauración. Y para que puedas extender más la duración de restauración en 3 segundos, debes equiparte Ascua de Consuelo. Realmente un segundo más no lo veo tan relevante, pero bueno, está la opción. Y por último, Ascua Empiria. Se aumentó la extensión de duración máxima de 12 a 15 segundos. De fondo estás viendo qué es lo que hace y cuál va a ser su mejora. También se modificó la extensión de duración otorgada con cada derrota solar. Anteriormente siempre otorgaba una extensión de duración de 4 segundos, independientemente del tipo de objetivo derrotado. Ahora, la extensión de la duración varía según a qué objetivo mates. Derrotar a un combatiente de elite o más débil restaurará un poco más o un poco menos. Pero derrotar a un campeón o un combatiente más fuerte resulta en una extensión mayor. Por lo cual chicos, este fragmento va a ser obligatorio para cualquier build solar. Si es que buscas mantener restauración o radiante por un tiempo prolongado. Bien chicos, ahora pasemos a un buff a los titanes. En este caso van a mejorar la habilidad Consagración del Titán. Es un aspecto en el cual tú saltas y avientas dos hachazos bien chingones y creas una ola de fuego. Pues bueno, nos dice Bungie que no es tan efectiva. Realmente casi nadie la usa, personalmente lo digo, casi no la veo en crisol. Por lo cual quizá este cambio le caiga bastante bien. Lo que harán es aumentar la distancia de recorrido de seguimiento de 18 a 20 metros. Cuidado, cuando veas a un titán alzándose con esta habilidad, aléjate un chingo. Porque 20 metros es algo muy pinche largote. También se va a aumentar la distancia de recorrido del seguimiento de 16 a 20 metros. Madre mía, esto es demasiado bueno. Y también se va a aumentar la velocidad de desplazamiento de seguimiento después de impactar en el suelo. De 16 a 24 metros por segundo. Y bien, hasta aquí el cambio en habilidades. Toca hablar de cambios en armas y arquetipos. Pongan mucha atención con esto. Tenemos un cambio, los cañones de ráfaga contundente. El nuevo arquetipo que no está dando mucho de qué hablar. Simplemente lo que van a hacer es corregir un problema que causaba que estos cañones tuvieran un 25% menos de asistencia para apuntar que otros cañones de mano. Cuando se disparaba desde la cadera o en el aire con mouse y teclado. Y ahora sobre los arcos, Bungie nos dice que estos siguen siendo difíciles de contrarrestar para algunos jugadores en PvP. Para algunos jugadores esto suena muy raro. En fin, lo que les van a hacer es reducir el inicio y el final de la distancia de caída del objetivo automático en un 15%. Es decir, la asistencia de puntería será menos efectiva a larga distancia. Como tú sabes, los arcos son una cosa bella, preciosa, castrosa y un dolor de huevos a larga distancia. Ya que tienen una efectividad y una asistencia muy muy buena desde cualquier punto del mapa. Así que con esto se espera que no sea tan fácil dar un tiro crítico a larga distancia. Y se va a reducir el tamaño máximo del cono de puntería automática en un 5%. Igual este es un nerf. Entre menos puntería tenga el cono o menos asistencia, los tiros no serán tan efectivos o serán menos críticos. Un 5% no es tanto, pero bueno, está la opción. Luego tenemos un pequeño cambio a los scouts ligeros. Se le va a aumentar el daño base en un 5%. Suena bien? Esperemos que esto le dé más protagonismo a estos exploradores. Que a día de hoy sigo creyendo que el cuchillo arrojadizo de Randy o el colmillo de Irjut son mejores. A ver qué tal les va. Luego chicos, un cambio nefasto. Personalmente siento que es bastante malo. Porque no son armas o arquetipos tan opresivos. En este caso nos dice Bungie que a pesar de ser menos populares que otras armas especiales en crisol. Los rifles de francotirador son desproporcionadamente opresivos. Yo decía que no son opresivos, pero Bungie me dice. Si son opresivos, pero no son populares. Ok, ok. Y los haremos un poco más difíciles de usar. Al debilitar un poco, un poco dice Bungie, la asistencia de puntería. ¿Cuánto es un poco? 10 pinches por ciento. A los arcos les bajan 5% al cono de puntería, pero a los francotiradores un 10%. A huevo Bungie, siempre teniendo un criterio interesante. Una balanza muy buena entre arcos y francos. Haciendo lo mismo, que los arcos probablemente sean más relevantes y efectivos que un chingado francotirador. Y no chicos, no lo digo yo, porque usé francotiradores. Pero créanme, llevan bastante nerfs acumulados los francos. Ya se están pareciendo a los titanes, los francotiradores, que los nerfean a cada pinche rato. Pero bueno, Bungie dice, más escopetas, más fusiones y más pistolitas. ¿Por qué no? ¿Qué chingados podría salir mal? Si a día de hoy es raro ver un sniper, pues olvídate, ahora va a ser muchísimo más raro. Sin dejar de lado que alguna vez también nerfearon los jump shops o la precisión aérea. Realmente no sé si a día de hoy ya está arreglado. Estoy perdido en ese tema. En fin chicos, yo al ser usuario de sniper lo estaré probando. Y veremos que tal funciona para hacerle un review. También tenemos ajustes en los lanzacohetes de arquetipo de alto impacto y de precisión. Los de alto impacto se les va a aumentar la munición de reserva en dos. Ahora causa más daño de detonación y menos impacto aproximadamente en mismo daño total. Y para los arquetipos de precisión se les va a aumentar la munición de reserva a dos. Y se va a reducir la penalización del daño del menos 10 al menos 5%. Esto es interesante porque tendremos más daño para este arquetipo. Los cambios anteriores afectan también a Segador, a Galarhon y a La Verdad. Cambios reitero, todos estos disponibles el 5 de marzo. También tendremos cambios chicos en lanzagranadas pesados y de oleada. Para los lanzagranadas pesados van a aumentar la munición de reserva en un mínimo de 6 rondas. Máximo de 10 rondas dependiendo de lanzagranadas. Y se va a reducir la mejora de daño por impacto de granada de pico de un 50% al 12%. Ojo chicos, cuidado con esto. Granada de picos es un perk el cual nos dice que las granadas disparadas con esta arma provocan más daño en los impactos directos. Es una reducción importante a tomar en cuenta. Haciendo que obviamente el 5 de marzo este perk sea menos obligatorio que antes. Yo a día de hoy sigo viendo que da igual en crisol, esto vale madres. Los lanzagranadas van a seguir siendo meta en PvP. A mi si me hubiese gustado que agarraran los pinches lanzagranadas y les bajaran de 3 a 2 balas. 3 balas es un chingo. Tienes bastante margen de error. Al menos te llevas a 2 en la mayoría de los casos. O a 1 si estás bien wey. Pero a huevo matas a alguien. 3 balas reitero son muchas. Deberían tener en serio máximo 2. Porque ya nadie utiliza otra cosa. En serio, Bungie no se da cuenta. Madre mía, es que no juegan crisol. Ojalá entren a crisol y vieran el levantón que les meten con estas armas. Y dirían, ok, vamos a bajarle 2 balas. 3 balas son un chingo. En fin chicos, para los de armazón doleada, se le va a aumentar un daño en un 20% y se le va a aumentar el ancho de onda en un 40%. Y es que hay lanzagranadas pesados que son doleada y que no se utilizan mucho. Y chicos, para las caster swords, para las espadas lanzadoras, se va a reducir el costo de energía de ataque pesado de 5 a 4 de munición. Esto está bastante bien. Y se va a aumentar el daño de ataque pesado en un 16%. Esas espadas son divertidas, pero hacían poco daño, lo que el 5 de marzo va a ser algo tentativo. En fin chicos, ahora el siguiente punto son cambios a exóticos. Empecemos con ala vigilante. Nos dice Bungie que ya es fuerte en crisol, pero es bastante difícil de controlar debido a la cantidad de patadas que da el arma gracias a la ráfaga de 5 rondas. Lo que van a hacer es que ala vigilante tendrá un patrón de retroceso determinista. O sea, más predecible y un tanto más vertical para que no se sienta tan inconsistente. Entre comillas un buff a un pulso es lo que no es nada nuevo. Un cambio interesante para Termina de Seos. Como sabes, es un arco exótico el cual te da wallhacks de forma legal y es demasiado útil en crisol. Particularmente con los guantes exóticos de cazador que mantienen un tensado casi infinito. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bueno, la ventaja exótica se va a desactivar si dejas de apuntar o si mantienes presionado durante 3 segundos. Para reactivar de nuevo la ventaja exótica que son los wallhacks, debes volver a tensar el arco. Así de sencillo. Y bien chicos, tenemos un buff importante a lanzagranadas X-Diris. El lanzagranadas, el cual es como disparar como los caballeros de la colmena. Pues bueno, para que esto sea relevante en PB, van a aumentar el daño de impacto contra enemigos en un 50%. Bastante, bastante importante si es que te gusta este lanzagranadas. Y bien chicos, hasta aquí los cambios en armas exóticas. Aún nos falta ver los cambios en un montón de perks. Los cuales, créeme, son bastantitos. Y el sandbox que van a implementar en Crisol. Así es, faltan muchísimas cosas. Créeme, cosas muy importantes. Pero no quiero que este video se haga tan largo. Por lo cual se va a dividir en dos partes. Así que gracias por llegar hasta aquí. Comparte el video. Si te gustó y te ayudó, no olvides dejar tu like. Y reitero, compártelo para que la comunidad se entere de forma correcta y precisa. Cuáles serán los cambios que llegarán este 5 de marzo. La segunda parte se publica el día de mañana. Así que no olvides suscribirte para estar pendiente. Y dicho eso, y sin nada más, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.